John se da la puntilla a Sánchez confirmando que no aprobará los presupuestos. Udemont lo puso, Udemont lo quitará. Poco a poco se va confirmando la apuesta desde este canal, desde que venimos diciendo que la caída final de Sánchez estará vinculada a la decisión de quién es la cuña de la misma madera del sátrapa, el multifugado de Waterloo. Si ayer los apoyos que tiene Sánchez le avisaron de que sin presupuestos no puede seguir la legislatura, este miércoles 11 de septiembre Junts le ha dado la puntilla en el Congreso de los Diputados. Esa institución que desprecia a Sánchez porque a los autócratas le valen sus secretos desde un búnker. Para Sánchez la confirmación de Junts es un misil directo a Moncloa porque María Jesús Montero está preparando el borrador de los presupuestos con intención de que obtengan los apoyos suficientes. ¿Qué va a hacer ahora Sánchez paralizar un paripé que se sabe fracasado de antemano? Todo a punto a que Sánchez se verá obligado a tomar decisiones una vez consiga su reelección como secretario general del PSOE y vea asegurado el refugio del partido. Hola amigos, es una suerte y un privilegio para mí poder compartir con todos vosotros este periscopio desde el que analizamos la situación creada para las intenciones de Sánchez después de que Junts haya confirmado este miércoles que tumbará los presupuestos un día después de que los que apoyan al sátrapa dijeran que sin presupuestos no puede haber legislatura. Os animamos de nuevo a suscribiros al canal a todos aquellos que aún no lo estéis y a dar like si os gusta el vídeo. Pedro Sánchez, aunque no quiera, tendrá que asumir que sin mayoría no se puede gobernar. Tuvo el privilegio de que el jefe del Estado lo nominase para la investidura sin escuchar a la inmensa mayoría de los que le apoyan por el boicot hacia la institución, a zarzuela. Es decir, el jefe del Estado se tuvo que fiar de la palabra de Sánchez, la primera anomalía de esta anomalía absoluta e inconstitucional que es esta cosa montada por Sánchez en 2023 tras el sábado por la campana por los votos por correo según el propio CIS de Tezanos. Otra anomalía más. Así empezó el golpe a la constitución con un desproporcionado número de votos por correo dada la fecha elegida para las elecciones y no decimos más, pero todo ha formado parte de lo mismo. Un proceso contra la constitución de 1978 lamentablemente tolerado y consentido por quien debía hacerle frente y se puso de perfil. Este miércoles Miriam Nogueras ha sido muy clara dirigiéndose a María Jesús Montero. Señora ministra, ustedes no han entendido cómo actuamos en el partido del presidente Puigdemont o el poder lo tiene Madrid o lo tiene Cataluña. Más claro, agua. Podría decirse que este miércoles Miriam Nogueras, es decir, Junts, es decir, uno de las personas más leales a Puigdemont, le ha dado la puntilla a la legislatura.